Yo seré amado, te amaneceré de mi amor. Venvente, un saludo fraterno a tutti, de la Escuela Santa Verdilla Boscadín a Medellín. ¿En qué modo y documentarles ti, obispo, nos ayudan a leer los desafíos de la sostenibilidad y de la diversidad? La población que sirvamos de la diversidad, basada en un proyecto de inclusión pensado por ser, por hacer y por vivir juntos, nos permite formar seres integrales, prontos a enfrentar los nuevos desafíos propuestos por la sociedad de hoy. La educación centrada en la formación de la consciencia legada al fenómeno del consumismo, evidencia la presencia de un voto espiritual y emotivo del ser, que erroneamente prevale y se identifica bien con la materia. Entonces, la fin de la vida humana es simplemente la investigación del reconocimiento y del poder. Como educadores, esta realidad nos lleva a una reflexión profunda para pensar en una educación transformativa, que se ha realizado en la escuela, pero que debe ser compartida con el núcleo fundamental de la sociedad llamada familia. Es en la familia que se crean las solidas bases para el desarrollo y la formación del ser humano. La loro partecipación diventa relevante y de pronto a la evidencia que hoy tenemos de la perdida de valores en la sociedad odierna. Fratelli Tutti invita la fraternidad, es radicando las barrieras de la diferencia, de la mancanza de comprensión y de respeto. Cerca la unidad en la diversidad, la cooperación y la solidaridad de la vida comunitaria. Si queremos un cambio que nos lleva a la fraternidad, debemos revisar profundamente e inevitablemente las cuatro relaciones con Dios, con se stessi, con la naturaleza y con los otros, para crear retos y unir la conocimiento. Solo así podemos comprender que la fraternidad es el ponte entre la libertad y la igualdad. La educación es el ponte para reforzar la crecimiento de la unidad. ¿En qué modo la nuestra propuesta formativa PEI responde a estos problemas educativos? La escuela, en acuerdo con el cuadro jurídico colombiano, estructura un subo proyecto educativo institucional sobre la base de una formación integrada, partiendo de la multidimensionalidad de la lectura. El PEI, basado en la pedagogía del amor de nuestro padre fundador, busca de responder de la factividad al desarrollo de un proyecto educativo basado en los valores, como pilastro de la evangelización. Estos diversos centros cercanos transversalidad e integración en el desarrollo curricular para guiar la formación en el desarrollo de la competencia. Este proceso es apoyado por proyectos institucionales como pensamos verde, cura del ambiente y vivimos la democracia, orientada a la creación de sanas relaciones con el otro. Como el proyecto educativo de la congregación puede responder a los necesarios educativos emergentes en nuestro contexto. Por eso, el proyecto educativo de la congregación propone al espíritu y a la realidad de la nuestra sociedad en el contexto actual, porque concepiste la escuela como un espacio de prevención y de respeto de la dignidad e invita a guardar el álbum como una unidad que debe ser formada de la dimensión efectiva, intelectual, humana, espiritual, a través de la práctica del derecho humano y cristiano, respetando la natura, el ambiente que la acoglie y generando armonía, trasapere, entere, pade e vivere in sienes. Come y nuestro carisma educativo puede evangelizar el deseo profético. El nuestro carisma educativo es una oportunidad de un verdadero apostolado, con los malos enseñándonos a hacer las cosas de cada día en un modo extraordinario. Podemos evangelizar el deseo profético del nuestro trabajo a través de una práctica educativa centrada en la inclusión que focaliza la atención en la diversidad y en los estudiantes con los besos especiales en el autismo en el asperger en el síndrome de marfán en los niños de base de la cultura. Inoltre, a través de la transversalidad curricular, el estudiante es acompañado a tener un pensiero crítico, integrado y sistemático que lo favorirá para apuntar Nueve sfide La experiencia evangelizatrice es un soporte importante y fundamental para sentir la presencia de Dios, la cualidad y la coincidencia con el otro. La práctica de los valores humanos y cristianos en el Santo Timorio da una pastoría La práctica de la tradición 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 cristianos en la cultivación del pensamiento crítico, vicino a la conocencia y a la ciencia con el objetivo central de generar ambientes felices y armoniosos.